Muy buenas a todos gente, estamos aquí en Neurotrack en la nueva serie que voy a hacer de este pedazo de juego Titulada Un diario de un camionero Episodio número 1 va a ser este Y que vamos a hacer, vamos a ir desde Zaragoza a Sevilla Y traemos detrás, aquí en este trailer, traemos comida empaquetada Y bueno pues tenemos que ir a Sevilla Que son unas 10 horas del juego, unas 20-10 minutos de la vida real, vale Voy a quitar el este El navegador, porque ya tenemos uno en el camion, no viene nadie, vamos a girar Vale Espero, vamos a ver el mapa Estoy usando un mod, no es el este Joder y no hay ninguna nacional Tócate los collons Eh, donde estoy, en Zaragoza Lo que podría ir es, es que sería, guau Sería un rollazo ir desde aquí De aquí a aquí Después aquí Bueno ya pasaremos por un final que está bastante bien Aparte en el mod nos incluye, eh, la parte norte de África Vale También tenemos, eh, Chipre Eh, Grecia Y estas partes tenemos Ay, no he puesto Turquía, pero podrían haberlo puesto Eh, estoy esperando a que saquen más países en este mod Y también que rellenen esta parte de Francia que no está Y nada más, vamos a empezar Este, este tiene un ¿Veis ese? Este, ese retrovisor arriba El que muestra la parte de delante Ese lo uso Para saber si estoy cerca de un coche Al frenar y esas cosas A ver, no vaya a comer en algún coche por delante Vale, ya está Vamos a ir para la izquierda Eso sí, eh, no vais a ver nada de De hostias Vale, me están dando No ¿Me vas a dar el paso o no? No, no me lo da A ver, esto sí Venga, va Vamos a agradecérselo Y vamos por aquí Lo malo, ¿qué iba a ser lo malo? Que vamos a empezar Estamos empezando Eh, no he puesto los inicios Porque es un poco rollo Vamos empezando ¿Y qué pasa? Tenemos poco dinero Tenemos que ganar bastante Y empezar a hacer nuestra firma, ¿vale? Vamos a contar, pues, cosas Y... Y eso Lo malo de España es que no han puesto Carreteras secundarias Y todas son las principales Y son autopistas Con lo cual No me gusta para nada Porque me gusta más Que sean nacionales Y así adelantar Y arriesgarnos el pellejo Voy a conducir profesionalmente Bueno, profesionalmente no Porque no tengo ni el carne Ni tengo un coche Pero bueno Vamos a conducir bien Nada de choques Adelantamientos raros Perigrosos Igual sí en las nacionales Ojo Lo haré Estamos en la versión 1.3.1 ¿Vale? Ahí va Vamos a ver Pasa ya, coño No me frenes Hijo de puta Fuck you Hijo de puta Bueno Estamos en la versión 1.3.1 Incluye bastantes cosas Y ya han sacado la versión Y han sacado la versión 1.4.1 Pero no es estándar O sea Hay bastantes fallos Estoy esperando Porque he probado la beta De él Y me ha encantado Por ejemplo Las líneas de abajo De la carretera Estas En la vida real Al ir a bastante velocidad Y estar sobre ellas Suenan Pues han incluido eso En este juego Aparte Han mejorado Bastante La jugabilidad Y han añadido Bastantes nuevas cosas Espero que podamos ganar Que esta serie dure Pues unos 50 episodios Por ahí Durante 30 minutos Cada vídeo Podemos Conseguir un camión Tunearlo Con nuestro diseño Y demás Y aparte Os he puesto Una radio de fondo Una radio francesa Que incluye el juego Que también hay Streaming de radio Y podéis escucharlo Mientras conducís Y creo Que voy a poner El control cruise Y así no tengo que darle Al gas Y solo giro El volante ¿Qué volante tengo? Pues tengo un Logitech Dream 4 GT Antes Logitech Era Exclusivo Para los juegos De Gran Turismo Ahora es Truth Master Pero aún así El Logitech Dream 4 GT Sigue teniendo Logo de Gran Turismo Y se usa bastante ¿Qué hicieron? Creo que No sé Yo me voy a inventar esto Pero el G27 Normalmente aquí lleva Los tres pedales Y el que me da dos de marchas Este El Shifter Vamos a dejarles paso Pues Creo que ese Logitech No lo quiso hacer Para Para Gran Turismo A ver si me adelanta este Porque no puedo volver A mi carril Vale No lo quiso hacer Entonces pues Digo yo Que el chino De Gran Turismo Dijo Va Vámonos a Trost Master Que también Tienen volantes De 900 grados Y tres pedales Y bueno Pues se hicieron Un contrato Y ahora está Gran Turismo Pues con Trost Master Aún así Este volante Sigue para Play 3 Y PC Para Xbox Lo descarto No sé para qué me adelantas Hijo de puta Si te voy a adelantar ahora Para Xbox Lo descarto Porque para Xbox Los volantes Tienes que tener Un adaptador Para que te cambien Los botones De De Play 3 A Xbox Y es una rayada Creo que costaba Unos 30 euros Y como que no A ver si hay alguien Detrás Vamos a Volver Para dejarles paso Espero que ahora No me encierren Porque es lo que va a pasar Bueno Vamos a adelantar Wow Mierda Ay Profesionalmente me pego El Androver ese Se va a joder En serio Porque Le deja un huevo de tiempo Para que pueda adelantarme Y así Yo cambiarme de carril Y poder Adelantarle Estoy llevando Como dije Comida Empaquetada Con un Peso total De Unos Unos 15 toneladas La verdad es que Bueno El trailer No es que tenga Un diseño muy bonito Es entero blanco En el camión También Aún no soy autónomo Estoy trabajando Para una empresa Que no se sabe el nombre Que es así Y bueno Pues tengo que elegir Los trabajos En el juego Y después ya Cuando tengas dinero Y te compres el camión Pues empiezas a ser autónomo Y ya pues Vas tú Por las ciudades A conseguir Empresas Para poder coger Y transportar Y así que te paguen Más dinero Pero Hay una ventaja No es una ventaja Es una desventaja Muy grande Y que es Ahora que yo No soy autónomo La empresa me paga todo Es decir Reparación del camión La gasolina Y demás cosas Pues cuando seamos autónomos Nos lo tendremos que pagar Nosotros mismos ¿Vale? Es una putada muy grande Pero bueno Después ya cuando nos Hagamos una empresa Compremos varios camiones Y encarguemos a gente En la agencia Busquemos gente Bueno Empezar a generar pasta Nosotros también Les tenemos que pagar Y bueno Nos haremos Muy ricos Espero eso Espero no tirarla del banco Porque si tiro del banco Os juro que Esta serie no va a durar Ni 10 episodios Porque ya sabéis Como son los bancos Y Cuando os interesa Así de mal Y como no me gusta coger A ver Voy a enseñaros El máximo que puedo coger Diagnóstico A ver ¿Qué es esto? Ah El diagnóstico Tengo menor Tengo todo 0 Porque bueno Bueno Tengo que pagar 378 Para regalar unas cosas Pero por lo que veis Está bien Tenemos un 9000 De dinero Y donde iba a haber El banco Aquí está Podemos coger Hasta 400.000 Y tenemos que pagar 5.787 euros Al día O sea Una brutada Cosa que no voy a hacer Puedo pedir prestado Hasta 500.000 O sea Uno de 100.000 Y uno de 400.000 La verdad es que no me gusta Y como se va a llamar Nuestra empresa Pues Europe Gas Con este logotipo ¿Vale? Tenemos solo un garaje Y ganamos a la semana 5.000 euros No es muy poco Pero O sea No es mucho Pero es muy poco En sí Hay que conseguir Un poco más Para poder mantenernos Porque la empresa No nos paga la comida Así que Vamos a ir Hasta Sevilla Vamos a ver Los paisajes A ver si son guapos Típicas carreteras Muy rectas No hay tantas curvas Pero bueno Me gustaría Que pusiesen ya En el mod Hiciesen ya El 4.0 Solo Igual Si lo pedís Si os gusta La serie Os dejo abajo En área de servicio No sé si para No Os dejo El enlace Para que podáis ver El mod No sé Es que El mod Lleva una cosa Y es que Podamos Añadir Un mod Que incluye Unos 400 Tipos de trailers Y podemos Traer Diferentes tipos De trailers Por ejemplo Pues Trozos de carreteras Para una construcción Y demás cosas Que mola bastante Y no encontrar el mod Para la anterior versión Del TSMAP Si que lo había Pero no quiero instalar La antigua versión Porque no Estaba España Y no No estaba España El juego en sí Solo tiene Francia Alemania Luxemburgo Y la parte central Más Aunque van a expandir Mediante DLC Vamos a hablar De los DLC Ahora Los DLC No hay ahora Están planeando Hacer un DLC Que ponga Un poco más De la parte Este del juego ¿Cuáles son Los beneficios En cuanto a mods? El mod Está hecho Por una persona Que no es profesional No ha ido a ese país Y tampoco sabe Edificios Impresionantes Y cosas De ese país Entonces Auretruck Los creadores Que son SF Soft Ellos saben Ellos mandan gente Y estudian Y Los mapas Están muy mejor hechos Ponen Edificios reales Paisajes Más o menos reales Y Mola bastante A ver si este No me cierra El bus Bus Pasa ya Ah no Si no hace falta Es que En las antiguas versiones De los mapas Si en En las señales De arriba Te salía Que Por ejemplo Madrid Las dos Los dos carriles Hacia delante Pues no Estaba mal Porque En realidad Se desviaba A otro Es decir Ponía que eran Los dos carriles Para Madrid Pero en realidad O sea Ponía Madrid Dos para adelante Faragoza Por ejemplo A la derecha Entonces Había solo dos carriles Uno que iba para la derecha Y otro que se quedaba Para adelante Entonces era un poco Leante Y ahora que veo No No lo han puesto Bueno Vamos a los DLC Añadirán unos cuantos Camiones Tres o cuatro Y Un poco más Del mapeado La diferencia De los mods Como digo Es que Se va a ver Bastante Mejor Los mapas Pero Una cosa De las malas Es que El DLC Está programado Para que cueste Alrededor De Diez euros Cosa que Para mi Me parece Bastante Alta El precio Bastante alto No sé Por tres camiones Y demás Tampoco es que Les haya costado Modelarlo El juego Ya cuesta En sí Cuarenta euros Bastante bien Que lo podéis conseguir Por diez euros En otras páginas Como dice yo Pero diez euros Por esa expansión Es que además Tenéis que ver La imagen De la expansión Porque no es Tan grande Es un cacho Muy pequeño Son tres o cuatro Carreteras Y no es Como para que te cobren Diez euros Vamos a parar A ver si Hay Vamos a ver Si hay Alguna gasolinera Cerca Porque estoy notando Algo mal En Las ruedas Vale Estoy notando Como que Pierden presión Así que Vamos a frenar Vamos a salir Del camión Y vamos a comprobar Que tal están El juego Está disponible En Steam Pero también Lo podéis comprar Por retail Si lo compráis Por retail Tendréis El mismo código El mismo código Se puede activar En los dos Esto Yo decidí comprarme El juego Porque yo soy Un fan De la saga De Eurotrack No de solo De la saga De Eurotrack Sino también De la de 18 Wars of Steel Que es El mismo juego Pero en América De los mismos Creadores Y a mi me encanta También están planeando Hacer el Quads Dream Simulator Que es De autobuses Que me lo compraré Estoy seguro Porque me encantan Los simuladores De cualquier tipo De conducción De coches De camiones De autobuses Y bueno Me meteré En alguna de las páginas Yo siempre uso El GoCDK Aparte Es para soluciones Porque GoCDK Es esto Es un Comparador De todas las páginas De Que venden Claves De Steam Y bueno Pues ahí Te puedes encontrar El precio más bajo Y comprarlo Más barato Que en la tienda Steam Que podéis notar Si alguno de vosotros Ha jugado El Eurotrack 1 Va a comprobar Que la AI Me cago en el micro Que se me cae Tengo que Atornillar Lo mejor Que se me ha destornillado La parte del micro No sé por qué Los AI Están bastante 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 Pero bastante Mejorados Aunque hay un fallo Y es que parece Que están volando Sobre la carretera Cuando conducen Por lo demás Está bastante Currado La inteligencia Por ejemplo Yo estoy Hay tres carriles Y está detrás Yo al adelantar Él tira Adelantar a la izquierda Cosa que antes No pasaba O cosa que Si yo pongo Las luces De advertencia En el Eurotrack 1 Todo el mundo Paraba Y se quedaba Detrás tuya Pues ahora no Vale Aquí está la gasolinera Vamos a parar Porque Noto mal La presión De las ruedas Y aparte Vamos a ver El estado De la gasolinera Ahí donde me he metido Espérate Vamos a ver Cómo están La gasolina Hay poco Bueno Cómo nos la paga La empresa Tampoco es Para tanto Repsol Telefónica Anda, anda Quita aquí Publicidad Y también Como podéis ver Los bots Van por sí mismos A los A esto A los Ahí va Espérate Van por sí mismos A los parkings A ponerse gasolina Cosa que antes no pasaba Antes había unos ahí Predeterminados Puestos Y el precio aquí Es un 1,48 euros El litro El diesel Buah Voy a gastar más de 1.000 euros Menos mal que me lo paga la empresa Porque si no Pues Sería una pena Vamos a ver También Hay que entregarlo El miércoles Hay que entregarlo hoy No, mañana Hay que entregarlo mañana Estoy por irme a la cama Porque el jugador Tiene sueño Así que Vamos a ver Vamos a comprobar Las ruedas Que están todas correctas Como podéis ver Los gastos de combustible Están cubiertos Vamos a ver Si está todo bien Y también nos iremos a dormir Vale Bueno Ya estamos fuera Vamos a ver Las ruedas Por lo que se ven Están bien Pero no sé por qué No sé por qué Me parece que están mal Vamos a meternos por dentro A ver si está todo bien Encajado No debe ser que se me haya salido Alguno Por algún bache Si he pisado alguno A ver estas ruedas Pues no La verdad es que están bien No sé por qué Ha perdido presión Bueno Vale Bueno Pues nada Vámonos a Nuestro camión Y Vamos a dormir Vale Ya hemos dormido Es de noche Vamos a encender las luces Vamos a poner estas ahora Que no estamos fuera Las largas Y vamos a salir Con cuidado Vamos a ver si No está saliendo No Tranquilo Vale Uy Quitamos las largas Joder Me va a frenar Vamos Pasa camión No Me está dando asistir Gracias Esa cosa No me gusta Porque en realidad No tendría que darte sitio O tendría que irse Al otro carril Como vas en la realidad Cuando ves a uno Que va a salir Para no frenar Pues tú giras Si tienes la posibilidad Claro Si no tienes la posibilidad No Y bueno Le das paso Y así no hay ningún problema Los gráficos de Eurotrack Están bastante bien Si lo comparáis con el primer Eurotrack Vais a alucinar de gráficos Las sombras y demás Está bastante bien Yo tengo a full 60 frames Clavados Grabando Van más Van más Van más aún Sin grabar Unos 120 Y el moderado Es impresionante Como podéis ver Ahora que no se aprecia muy bien Pero Podéis ver que es Impresionante Y sobre todo La noche Mirad la luna Mirad Mirad Qué belleza Qué belleza Nos ha traído Los creadores del juego Las estrellas Y todo Muy bonito Vamos a ver Cuánto nos queda Bueno Nos quedan aún 5 horas del juego Que es bastante Vamos a tener que coger Para Córdoba ¿Vale? Ay qué bonita canción Bueno Tenemos que coger a Córdoba Espero que no haya peajes Porque me voy a cagar en la puta Porque la empresa se va a cagar en mí Bueno en realidad no Porque ya saben que va a haber peajes Y entonces pues me dan el dinero justo O lo pago con la tarjeta Bueno Ir a 40 Vamos a ir Minor Minorando La velocidad Aunque aquí se puede pasar a 70 Sin problemas El juego está limitado A 90 km por hora ¿Es un beneficio? Sí Porque en realidad los camiones Está prohibido pasar más de 90 Y tienen limitadores Con lo cual A mí me gusta ¿Por qué? Porque si vas a más de 90 Te vas a volcar el camión Cosa que yo no estoy para pagar tanto dinero Después en reparajes Como me va diciendo En la nueva versión Pusieron para que podamos Desactivar la opción del limitador Cosa que yo lo haría Sí A mí me parece que es una buena idea Tener el limitador Pero Lo voy a desactivar Para hacer que los viajes Sean un poco más rápidos En las curvas Bajaré a 90 km por hora No voy a ir A 130 km por las curvas En la recta Sí Puede llegar hasta 140 Si tengo un buen motor Claro que eso Hay que comprarlo después Con los que nos dan La empresa es una mierda No es muy No es que digamos Muy bueno Este tira 090 Tampoco es tanto Es un Iveco La verdad es que se ve bastante bien Con la noche Y los reflejos de las luces En Eurotrack Están geniales Por ejemplo En los semáforos No hace falta ni mirarlos Hay que mirar El 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 board Del camión Y Se refleja el color Y ya sabéis Está en rojo En amarillo En verde Yo Procuro siempre Cuando esté amarillo Tirar ¿Por qué? Porque el camión Es un poco Oye Espérate El camión Es un poco lento Al coger velocidad Un coche Puede Pero un camión Yo mientras doy al gas Cuando está en amarillo Ya el Camión Ya da Energia O sea Ya al ir Unos 5 km Ya se ha puesto En verde Con lo cual Me ayuda Que le dé un poco Más de velocidad Al salir Y no esté tan frenado Vead que bonito Autobús ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Dónde nos llevas? Joder Ahora que es de escuros No veo casi nada Tengo miedo de chocarme Os recomiendo ir al canal De altimira Que es uno de mis colegas Que se inspiró en mí En Eurotrack Y estoy muy agradecido Que haya subido bastantes Vídeos de Eurotrack Su canal está pepino Está pepino Es que tiene unos contenidos brutales En Eurotrack se los curra Es bastante gracioso No es como yo Yo soy más serio Conduciendo Y él se mete de bastantes hostias Debeis pasaros Os dejaré el enlace abajo Ese es un buen tío Aunque no es que Ahora no sube mucho Por trabajo Y esas cosas Pero bueno Empezará a subir Bueno ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Vamos a poner rápidamente Ahora que están haciendo Bueno No es muy grande Espero Si A ver esto Espero que sí Que haya esto Eh Problemas en la carretera Que tengan que reparar Así nos meten En el lado contrario A mí eso me encanta Que nos metan En el lado contrario Así es como Un tipo de nacional Pero muy pequeña Y ya estoy esperando A la nueva versión Chicos Ya que salga en Steam Ya que salga ya Después Pues las cartas Cartas Si Este juego incluye Cartas de Steam Que sirven para subir De nivel Y coger muchas cosas En Steam Por ejemplo No me ha gustado una cosa Porque lo de los niveles De los perfiles Está bien Está bien Pero Si os habéis dado cuenta Incluyen a que Por cada nivel Te dan 5 slots Más de amigos Más de amigos ¿Qué quiere decir eso? Que han puesto un límite Cosa que antes no estaba Y que no me gusta Porque los niveles Son muy difíciles O tienes que pagar pasta Por ejemplo Tienes que conseguir insignias Insignias por ejemplo 5 años de servicio Y demás Desde lo que lleva registrado Está bien Pero no Vamos a coger Para Murcia Sevilla Cosa que está bien Pero bueno Son muy difíciles Porque Los cromos También que te dan niveles Puedes conseguir la mitad De ellos Jugando a los juegos Yo ya tengo 4 Que es la mitad De los de Euro Truck Que son 8 Y los otros ¿Qué tienes que hacer? Tienes que comprarte Un pack Que incluye Esas Esos cromos Para que puedas Conseguir los demás Y crear una insignia Con lo cual Eso que nos dará Pues nos dará Fondos para esto Seguridad de nivel Descuentos de DLC Y emoticonos Vale Por ahí está bien Pero es difícil Conseguir ese pack Te puede tocar Sí Ese pack Te puede tocar Gratis Incluso Otra de las cosas buenas Es que también Puedes vender esos cromos Por 30 céntimos Hay gente que los vende Por 30 céntimos Y te puedes forrar De dinero Que hay gente idiota Que compra Cromos Que se pueden conseguir Pero esos cromos Te tocan aleatoriamente Igual te toca un cromo Que no lo tiene esa persona Y que por ejemplo Necesita para Para completarlo Y te lo compra Pues yo por ejemplo En Super Meat Boy Ganar 3 de iguales Podría venderlo a 30 céntimos Y ganar más de 1 euro Y después volver a dejar el juego Jugando Y después conseguir otros más Y vender Y además eso beneficia bastante Otra cosa de las malas Es que Para poder vender cosas En el market Del Steam Tienes que haber comprado Una cosa En la tienda de Steam Y puedes vender Durante 30 días Desde que compraste Un juego en Steam Cosa que a mi No me beneficia Porque yo compro Los juegos Por código Y por código No te cuenta Te lo cuenta Como tienda física No te lo cuenta Como comprado De la tienda Steam Entonces yo Esa opción La tengo Desactivada No puedo vender Ninguna carta Ni tampoco Ningún GIF Ni cupones Ni nada Que tenga por el Steam Pero la verdad Es que Steam No sé Se le ha currado Bastante Lo de Los backgrounds Porque ya Eran sosos Eran muy sosos Los perfiles Y ya era hora De que lo cambiasen Ya queda poco Ya casi estamos En Sevilla Por fin Yo ya llevaba Esperando este mod Ya para que Sacase España Porque Buah Solo hace falta Que pongan En el norte de España Carreteras más secundarias Nacionales Buah Y esto sería Tremendamente Increíble Chicos Esa carretera Que es Una nacional La Si Ah mira Se la podía haber cogido Por aquí Y no Hubiera acabado Porque si se va Con jugar aquí Tengo que ir por aquí Y subir de nuevo Bueno La próxima vez Voy a coger De Sevilla Gilberaltar Y vamos a ir Todo esto Y así no hay Ningún problema Y hoy os enseño Cómo es la nacional Os cuento día a día Lo que va a pasar Me va pasando En esta serie Hemos comprobado Las ruedas Están bien No sé por qué Me ha dado un cambio De presión ahí Cuando se va conduciendo Pero bueno Os quería decir Que ya tengo Mi ordenador Porque estaba usando El de mi hermano Que era el pepino Ahora tengo el mío Que es el doble Pepino Que el suyo Y puedo jugar A todo A full HD Ultra Más de 60 frames Y con lo cual A mí me encanta Uy 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 Estas a qué velocidad Van a 60 Bueno En verdad Es una cuesta Pero tampoco Tanto ¿Pone Osfahrt? Estamos en España Y pone en alemán Tócate los Coyjones Me de salida Pone Osfahrt No me jodas Bueno No pasa nada Ya lo arreglarán Lo habrán hecho rápido Pero bueno Creo que tengo No tengo activada La consola del juego Pero La gente normal Puede hacer mapas Es muy fácil En la consola Pones un comando Te entra en el menú De mapas Y puedes seleccionar Los distintos tipos De carreteras Y después unirlas Y crear Y es muy pro Es una maravilla Me encanta Nada Ya estamos en Sevilla Casi Son 88 kilómetros De nada Ahora mismo Ya Salimos ya Y hala Vamos a adelantar Estos dos camiones Adelante lleva Algo peligroso Vamos a ver Que lleva Bueno No voy a volver Que lleva No Eso no sale El logotipo Un poco pone damas Así que No pone nada Peligroso Así que si lo chocó No explotará Mi camión Aún así No explotan Pero bueno Se podría hacer Con efectos especiales De Adobe Photoshop Hay Photoshop No hay Y el After Effects Hay gente Que se curra cosas He visto un mod Que lo hicieron En After Effects Que es gente Así corriendo Por las autopistas Y tú las podías Atropellar Y te quitar Dinero O gente Que ha tenido Problemas Y tú sales Y les ayudas O gente Que Se ha quedado En la carretera Y les puedes Coger Y si es una tía Le puedes pedir A cambio Por Ya sabéis Que Por hacer Trageting Y nada Es increíble Pero lo malo Es que ese mod Se ha hecho En After Effects O sea No es un mod Es un vídeo Editado Aunque la verdad Es que quedaba Bastante guapo La opción Es la de llevar A la gente Por Que te haga Una tal Pues Mola Bueno Por ahora Tenemos 9000 euros Vamos a ver Cuanto ganamos No sé si Aparcar Yo Voy a ver Si El lugar Hay sitio Para aparcar O sea Si no es difícil Ese sitio Porque no me gusta Aparcar Soy muy malo Aparcando Los camiones Si El lugar Es fácil Si Si Lo hago Pero Si No hay Tanto espacio Me cuesta Mucho Menos mal Que en este Nuevo Oro track Mira Me vas a Joder Ahora Pero de lo lindo Hijo de puta En el nuevo Oro track Han puesto Para que lo puedas Omitir Cosa que Me encanta Porque en el antiguo Era bastante Chungo En la Jugadalidad Era muy difícil ¿Veis en el mapa? Ya casi Vamos a salir Vamos a quitar Las Hay Las luces Que ya no hace falta Aunque las delante Las tía va Pero bueno Como vais a ver En el mapa Ya casi Vamos a coger La salida Para ir a Sevilla Y también Hay radares Me encantan Los radares Porque no es como En el Oro track Que por el cartel Pues aquí No Aquí hay modelados Cámaras Y mola mazo Porque si pasas Por ellas A alta velocidad Te pilla Y creo que Bueno Si eres un camión Te pilla Si o si Si estás A la izquierda A la derecha Y los peajes Están bien Pero están mal O sea Tú puedes trolear A los peajes Y pasar sin pagar Y también te pueden Trolear a ellos Por haber pasado Ya os lo enseñaré En algún vídeo Si me atrevo A pasar rápidamente Es una cosa Que me guste Pero bueno Lo intentaré Porque joder El camión Lo haré Mientras no sea autónomo Eso sí Porque si no No me voy a gastar 10 millones de euros En 10 millones de euros En arreglarlo ¿Veis? Me he metido ahí Se me ha ido Se me ha ido Un poco El control Es que casi Casi pongo el camión A dos ruedas Tío Y se me vuelca Si me hubiera Volcado ya En Sevilla Pua Me suicidaría Por Dios Joder Llevas al lugar Y se te vuelca Es una Es una Jodida Me he pasado Bastantes veces ¿A cuánto Ahí A 50 Y una Polla Que no Me va a ir bien Joder Y se pone a llover Ahora ¿Sabes? No me puedo meter Y tengo que girar Dale, 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 dale Nigas Vale, es aquí No Joder Siempre digo que me toco En un lugar fácil Pero este es el más difícil De todos O sea, es Es que Mirad Me he chocado con un coche Es que ¿Qué dices? Si no me he chocado Es que mirad Donde hay que entregarlo Es muy difícil Entrar ahí Muy, muy difícil Pensaba que me iba a tocar Alguno guapo, tío Y no Me ha tocado uno chungo De los chungos De los chungos Porque no sé Cómo los meto Voy a omitirlo No lo vamos a meter Ya meteré otros Este no Porque Es muy difícil Este es muy difícil Si hubiese Si no Si fuese Contralante Pero no Es que hay que ponerlo Contralante Y no hay mucho espacio Aquí Igual sí Vamos a intentar A ver si puedo Es que No Porque al largar Ahí va Que se me va Al largar Se me chocará El este Mirad Hemos ganado 2.921 euros Y Buah Hemos subido el nivel A nivel 4 Vamos a ver Vale Vamos a coger De ADR Porque quiero conducir Cosas Con explosivos Y hasta aquí El episodio O el día número 1 Del diario De un camionero Nos vemos Hasta la próxima Adiós